¿Qué opinan ustedes? Yo he estado pensando de eso, lo que dice Misael, que a Artur le pueda joder el maletín a Demian Priest. Y lo ha hecho muchas veces, ha interferido en varios combates, y según dice él, que él no, que yo soy parte de Jux Mende y que Demian se lo ha dejado claro. Sí, pero que le ha costado las luchas, la mayoría de las luchas es importante, se le ha costado, por eso digo que pudiera pasar. Yo creo que Rhea Ripley sale victoriosa, número uno, y lo de Demian Priest caja el maletín, eso no viene ahora, eso viene para WrestleMania, diría yo. O después de WrestleMania, lo de Demian Priest. ¿Qué te opina de que si un ejemplo se llegara a la traición de Dominic en la casa de Rhea Ripley, lo que yo digo, por la cuestión... Eso no estaría mal. ...que lleva como semana y media, como semana y media que no se le gusta ni nada. Eso estaría cool, eso estaría cool. Miren, miren, yo lo dije antes anteriormente. Puro cine, si pasa eso. Manipulando a Dominic para que esté a su lado. Ella no lo quiere, ella no lo quiere, ella tiene su pareja real. Buddy Matius. Claro, pero si llegara a pasar en su casa, en hometown, créeme, que ahí sí que más le va a durer a ella. Y le termina costando al campeonato, aunque no me guste ni a ella, no me gusta mucho, pero que por supuestamente ayuda a lo que la traición es de verdad. Y que encima de las traiciones pierda el campeonato. Porque créeme que a mí no me gusta Nadia Jazz, no me gusta, pero créeme que si un ejemplo llegara a darse la lucha de... De que un ejemplo de que Real Ridley pierda, que yo sé que no, pero de que pierda una Nadia Jazz con Becky Lynch, que no ha terminado una rivalidad. O sea, que tendría su última lucha definitiva. Y que Becky le gana el campeonato de Nadia Jazz. Porque como quiera, sea con Nadia Jazz o sea con Real Ridley, tienen historia. Y no solamente eso, que también, también que yo dije dos piscoritas, pero si un ejemplo llegara a pasar de que ganara Bianca o algo, también tiene historia. O que en cuestión de las mujeres, para mi opinión, para mi opinión, no sé ustedes, pero para mi opinión, Tiffany, la Barbie, que no me gusta su personaje, no me gusta su personaje, me encanta, me encanta. Que venga, que venga, que venga, que venga, que venga, que supuestamente está ahí, supuestamente está ahí, y que haga, y que haga un Edge en el 2009, creo que fue o 8, que le cayó encima a Kofi Kingston y le tomó su lugar, para que haga la, para que controle la rivalidad de Bianca contra ella, con, con, contra Jake Cargill. ¿Tú crees que Jay le haga lo que, le haga lo mismo a ella, de lo que Edge hizo? ¿Tú crees que...? Bueno, yo entiendo que sí, entiendo que sí, entiendo y creo yo que sí, porque ahora mismo, que, está bien, está bien que, ok, ya, pero... Ella acaba de subir, ella, ella, ella acaba de subir el Messi. Edge lo hizo, lo hizo por, por, por su campeonato. Y no, y el, y el, no tiene nada de ser, ¿verdad? Así que no creo. Sí, está bien, está bien, pero lo que te estoy diciendo, no te diciendo que ella va a ganar, No estoy diciendo que va a ganar la oportunidad titular, estoy diciendo de que le termine costando el turno a Tiffany, porque ella no le va a afectar nada, porque ella es nueva, ella es nueva, ella viene subiendo en STI, yo dije que es injusto que ella esté ahí, debería estar otra persona, debería estar Selena Vega, debería estar esa gente que lleva un año a hacer mi roster si no tienen un buqueo bueno como tal, pero estoy diciendo que le puede hacer eso para que de alguna forma, u otra, haga de que eliminen a Bianca, o de que ella misma elimine a Bianca, de que queden de las últimas tres, y que ella sea la que elimina a Bianca, o que algún equipo convé que lo que sea para eliminar a Bianca, para construir la rivalidad de ella, Jay Karin contra Bianca en WrestleMania, porque eso es lo que se ve, y ella misma dijo en esta entrevista que ella sea en pareja, o sea individual en contra, ella quiere trabajar con Bianca, porque tiene un similar en todo. reportó reportó de Wrestling Observer Radio, la radio, habrá una sorpresa hoy, y no es de Rock, anoten por ahí. Bueno, es que no solamente lo dijo, de Triple H, desde ayer por la mañana, desde ayer por la mañana, o sea, también aquí en Puerto Rico, está diciendo que va a haber sorpresas imprendisibles, que van a cambiar algo, o va a hacer algo en pocas palabras, el rumbo de Wrestling Observer Radio, porque acuérdate, porque acuérdate, como dijo Triple H en la conferencia de prensa, en kick-off, dijo, cuesta semana de cuarenta, va a haber grandes cambios, grandes cambios significa, grandes cambios significa, nuevos campeones, nuevas cosas, y nueva era, ¿me entiendes? Entonces, viniendo al caso, viniendo al caso, en cuestión de los hombres, yo no lo veo así, y si fuera así, yo diría que, por factor historia, por factor historia, ya tú viste lo que pasó hoy en Smartdown, que fue grabado el viernes pasado, de que Carion Cruz le metió un sillotazo por la espalda y en el hombro a Bobirachi, y quedó como que medio tocado desde ahí, que hasta el mismo comentarista dijo que, y si ese sí ya se le cuesta estar en el plazo de Domination Chamber, pero yo veo eso, pero también puede que Bobirachi entrando, Bobirachi, no, por eso, por lo que yo veo Bobirachi entrando, y que no es la primera vez que pasa, porque ya pasó ya en el hombro de Arabia Saudita, de que Sami Zayn, cuando Bobirachi esté entrando, por desesperación, porque él dijo, yo no sé cómo lo voy a hacer, yo no sé, pues yo voy a estar en Westernmania, y voy a estar por un campeonato, y lo voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? No sé. ¿Qué es lo que voy a hacer? No sé. Pero para mi opinión, no solamente yo, muchas personas no opinan lo mismo que yo, quien que pudiera aplicar un edge, también en el cuestión de los hombres, de Sami Zayn, que Bobirachi, que le haga eso, que lo saque de esto, porque Bobirachi en verdad es un luchador, pero no está para tener un campeonato de la misma, porque es cuestión de historia, ahora mismo es como Canyon Cross y su grupo, puede que Sami Zayn haga un edge, y que puede que Jay Karigik haga un edge en el emergency chamber. Y, por último, por último, creo que este,ordnung pareja del emergency chamber masculino, masculino. Yo creo que con nosotros ya le dimos todo, entonces todas las luchas. Ya le dimos todas, creo. Este, pues último, para mi opinión, para mi opinión, vamos a decir más o menos el orden de las luchas, para mi opinión, creo yo, entiendo yo. Ah, y faltó Grayson Wallet Effect, que para mi opinión, para mi opinión, ya el viernes pasado, en primera grabación, por ejemplo, está hablando con Grayson Wallet, y esa viene, después de la segunda grabación, que salió hoy, porque él trajo a Grayson Wallet, a Roman Reigns, que para mi opinión, creo que está tramando algo, sea que Solzicoa o Jimmy Uso, ataquen por la espalda a Cerroren o a Correo Uso, o que se haga una lucha pre-pactada, de que sea un Correo y Cerroren contra Solzicoa y Jimmy Uso, o que algo va a pasar en ese segmento, algo importante va a pasar en ese segmento, algo, algo va a pasar ahí, porque ya los viernes, saben que ese segmento, sea tranquilo, porque durante, porque todos los segmentos de Christian Wallet, sus huéspedes, siempre pasa algo. Sí, pero, sí, pero que, podríamos que puede pasar algo, puede pasar algo importante, porque como ya Paz Heiman, ya habló con él dos veces, y también habló Romarren también, y él dijo, ah, yo te voy a decir algo, pero te voy a decir unos oídos, que solamente es para ti, yo no sé qué, es porque va a tramar algo, y acuérdate, Salud para Carlos. De que puede ser de estos casos, que se venga el payaso de Tiuri, y que se parte una lucha de Christian Wallet con Tiuri y Correo Uso, que se parte una lucha pre-pactada, por un adelanto, de lo que pudiera pasar en Western Mania, una lucha en pareja, que según supuestamente dicen que ese segmento es para confirmar la lucha de Rob y Romarren contra Correo Uso y Serrón en la noche uno de Western Mania, supuestamente, pues que sea una lucha pre-pactada. Entonces, que yo digo que la primera lucha que abre en evento, para mi opinión, aparte de kick-off, obviamente, que eso es lo que abre, pero la primera lucha, te revisaba, como digo yo, para mi opinión, creo, y entiendo que va a ser la Elimination Chamber femenina, creo yo. Luego, creo yo que va la, porque, este, ¿cómo te digo? Para mi opinión, yo creo que va la Elimination Chamber femenina primero, porque de cualquiera de las que gane, de las que ya dijimos ahorita, cada cual dio su opinión, que la segunda lucha, que yo creo que no va a ser así, porque para mí que va a ser el main event, porque está su hometown, pero, como veo yo, o, si no, mover el Elimination Chamber masculino al principio, y dejar el Elimination femenino en pre-main event, para que la que gane el Elimination Chamber, se quede en el Reinsight, o trate como que de intervenir de alguna manera, o cualquier cosa que haga, para, 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 para seguir dando la historia, en la historia de ambas, este, y que la segunda lucha, entonces, sea la lucha en pareja, por el campeonato indisputible, ya dijimos las prisiones de cara quien, y luego, pues, que sea la lucha de, la, el, 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 el show este de, de Grison Ward, efecto, y entonces, pre-main event, que sea Elimination Chamber femenina, y que el, 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 el show, este de Gr robbery эфф, Pues que la ganadora De Mention Chamber Pues que se puede quedar ahí Por eso digo que sea Pre-Main Event Porque como hasta ahora Supuestamente La de Ria Ridley Y nadie hace Main Event Por eso yo digo Que esa es la Para mi opinión Pues yo creo que Esa es la orden de lucha ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? Tremendo análisis Ahí Misael Tremendo análisis Pues hasta donde Yo sé No sé Pero Tremendo un poco Desordenado No Solo sé Solo sé Que Solo sé Que lo último Que voy a decir Yo de 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 esto Antes de despedir Solo sé Que salió Un reporte Hace Unas horas atrás Que Supuestamente Va a haber Dos grandes Cambios Titulares Fue lo que dijeron No No dijeron No dijeron Cual campeonato Van a cambiar Pero dijeron Que va a haber Dos grandes Cambios titulares No. 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 apoyando a ellos sigan suscribiéndose y se van y no se recuperan nosotros de whatsapp y todas esas cosas para seguir opinando y hablando de lucha libre y dando nuestras opiniones así que nada vamos a ir a dormir bcw dreambooking en youtube y nos queda nos queda grandes grandes momentos y todavía falta como medio y medio para westernmania así que el verdadero road westernmania pesa mañana ahorita en en el ministerio en australia por mi parte por mi parte que descansen los que los quiero mucho aunque muchas veces tenemos desacuerdo de algunas cosas diferentes porque eso no es sólo eso es normal es normal que tenga su opinión diferente pero eso no quita que nos queramos como amigos y como familia y yo no sé si yo no sé si lo van a hacer pero me imagino que van a